¡Hola corazón! ¿Cómo estás? Llegada del virus, todo el tiempo Traigo en mi pecho un sentimiento Que me destruye y no quiero Volver a la triste y cruel soledad ¡Hola corazón! ¿Cómo estás? Creo que el amor me ha llegado Imposible que no te tenga a mi lado Toda la noche de esa guía Al santo espería que nunca se acabe este amor Solo eternidad Sentida y paraliza mi cuerpo Es un algo que logro escondernos Con solo una mirada Con solo una sonrisa Toda mi vida se la regalaba Corazón En la con culturación En la con culturación ¡Akú Kú Kú! Seguir Tres Tú Tú Gracias por ver el video